Bueno, hoy, como lo hacemos cada mes, el día 20, se informa sobre los resultados en materia de seguridad. Esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, mes con mes, se presenta el informe sobre la situación de la seguridad pública y lo que se ha venido logrando para conseguir la paz en el país. Entonces, vamos a tratar sobre este tema. También vamos a dar a conocer toda la logística de distribución de las vacunas que se recibieron para que se sepa a dónde se van a aplicar estas vacunas. Entonces, estamos contemplando todo el país, todo el territorio nacional para continuar con el proceso de vacunación contra el COVID, que es lo que más nos importa, nos preocupa, nos ocupa, la pandemia, más que cualquier otra situación. Entonces, por eso ayer hablé con el director general global de Pfizer para primero agradecerles, porque esta farmacéutica está cumpliendo, nos está entregando la vacuna, hacerle un reconocimiento a los científicos que crearon esta vacuna en relativamente poco y esta vacuna en relativamente poco tiempo y esta vacuna es la esperanza para poder enfrentar la pandemia. Y aproveché para reconfirmar los envíos, el contrato que tenemos para que no nos falten las dosis y podamos avanzar en la vacunación. Fue muy amable, muy gentil y van a estarnos enviando vacunas suficientes. Hoy es lo mismo que se está haciendo con otras farmacéuticas y también con el apoyo de gobiernos, amigos gobiernos del extranjero. Hoy es también el acto de distribuidura del nuevo presidente de Estados Unidos de América, el señor Biden, aprovecho para desear que todo salga muy bien, que esta ceremonia se lleve a cabo con tranquilidad, con paz, que sea para bien del pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, nuestros hermanos. Además, no olvidar que en Estados Unidos viven, trabajan 38 millones de mexicanos. De modo que es muy importante el acto del día de hoy, la llegada de un nuevo presidente a Estados Unidos. He estado leyendo y coincido en sus tres planteamientos principales. el que se atienda de inmediato lo de la pandemia que les está afectando mucho, igual que a nosotros y que a otros pueblos y a otras naciones. Eso es una prioridad. Lo segundo, que es muy importante, es la reactivación de la economía, de que se destinen fondos con ese propósito. Esto adicionalmente nos beneficia, nos ayuda por la integración económica que existe que existe entre Estados Unidos y México. Y lo tercero, que es lo que más tiene que ver con México, es el plan migratorio. Hemos estado planteando de que se debe de regularizar a nuestros paisanos que llevan años trabajando en ese país, contribuyendo al desarrollo de esa gran nación. No, entonces este es un planteamiento que creo va a reafirmarse el día de hoy, como en estos días, por parte del presidente Biden, y es bueno para México. Esto complementado con el apoyo a países de Centroamérica y al sur-sureste de México para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo y con bienestar. Este planteamiento se lo presenté al señor Biden desde hace ocho, nueve años. Hoy les voy a dar a ustedes y se va a dar a conocer. Ya lo hice, pero es el momento de que se lea una carta que le entregué cuando nos encontramos aquí en la Ciudad de México como en el 2010, 2011. Entonces, es el mismo planteamiento. Ahí hablo de que se debe de regularizar la situación de nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos. Y hablo también del plan de desarrollo conjunto para detener la migración ofreciendo con mejores condiciones de vida y de trabajo a los mexicanos. Entonces, esos tres temas son muy importantes. Pandemia, reactivación económica y migración. Y, desde luego, deseándole al presidente Biden que le vaya muy bien en su gestión. informar sobre la distribución de las vacunas. Vamos a que se sepa dónde se van a aplicar las vacunas que acaban de recibirse. Hay un plan de distribución de logística, de transporte. Lo va a explicar también el general Sandoval. y luego Hugo López-Gatell va a informar sobre vacunas en general.